Bebí en tu vaso y no sací, ni hambre de ti, ni sed de ti, que son más hambre y son más sed. Leí tus cartas para ver que igual que tú te equivocaste, también yo me equivoqué. Leí tus fotos y entendí que el tiempo pasa y sin embargo en ti no pasa para mí. Quise mirarte y no te vi, quise soñarte y no dormí, quise quererte y fracasé. Y un paso en falso en el andré por el que un día atravesó engalanado nuestro tren. Abrí la mano y no sentí aquella blanca sensación que tú ponías sobre mí. Crucé tu puerta y no encontré más que un jardín muerto de amor por donde el sol pasó y se fue. Quise ayudarte y no te vi, quise buscarte y no te hallé, quise sentirte y no sentir. Bebí en tu vaso y no sací, ni hambre de ti, ni sed de ti, que son más hambre y son más sed. Leí tus cartas para ver que igual que tú te equivocaste, también yo me equivoqué. Miré tus fotos y entendí que el tiempo pasa y sin embargo en ti no pasa para mí. Por si tú vuelves aquí estoy, dispuesta a darte lo que soy, dispuesta todo para ti. Por si tú vuelves aquí estoy, dispuesta a darte lo que soy, por si tú vuelves junto a mí. Gracias. Gracias. Gracias.